Juliana Juliana nació en Florencia en el siglo XIII, cuando aún vivían algunos de los siete santos fundadores de la Orden Siervo de María. Juliana, joven, muy bella y rica, de la noble familia sanatorial de los Falconieri, cuando tenía aproximadamente 15 años oyó a su tío Alejo predicar sobre el juicio final. San Alejo es uno de los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de María. Juliana, habiendo visto a su tío en púlpito, casi como un serafín, se inflamó de tal manera en el deseo de los bienes celestiales, que suplicaba con oraciones y lágrimas a sus padres y a la Reina del Siervo, que le fuera concebido el deseo de dedicarse completamente a la contemplación y al seguimiento de Cristo en la familia de los Siervos de María. Juliana, movida por las delicias celestiales, el gran amor a Cristo, especialmente en la Sagrada Eucaristía y atraída por la vida ejemplar de los primeros reiles, siervos de Santa María, logró convencer a sus padres y se consagró a Dios, dedicándose de lleno a la contemplación, a la penitencia y a las obras de caridad. Juliana, siendo de familia noble, destacará de un modo triple esta nobleza, la natural, la civil y la espiritual. En primer lugar, la nobleza de sangre, porque ella pertenecía a la familia Falconieri, una de las más nobles de la ciudad de Florencia, pero sobre todo porque era florentina de nacimiento. Florencia, en efecto, su ciudad natal, sobrefundaba y florecía en la Toscana de bienes materiales y espirituales. Y, como dice el poeta, el arte y la naturaleza le donaron extraordinarios favores y la dieron al mundo como maestra. En segundo lugar, Juliana brilla y de luz muy viva, por nobleza civil. Fue en efecto soldado fiel de Jesús y de la Virgen gloriosa. Venció y triunfó sobre la carne, el mundo y el demonio, imitando siempre el viril coraje de su tío Alejo y dando ejemplo de valor a los hombres, siendo ella muy jovencita. En tercer lugar, Juliana es insigne por nobleza espiritual, que es la gracia que nos hace agradable a Dios. Esto se manifiesta en muchos signos y milagros, pero sobre todo en su muerte. Juliana, debilitada por las penitencias, vigilias, oraciones y ayunos, no podía retener nada en su estómago. Sin embargo, como deseaba ardientemente recibir el cuerpo de Cristo y no se lo daban por el peligro de vómito, suplicó con muchas lágrimas, que al menos se le colocase la Eucaristía en un pañuelo sobre el pecho y sobre aquel corazón ardiente que explotaba de deseo. Con gozo indescriptible lo obtuvo, y he allí el inaudito milagro, que donde quiera será celebrado. Juliana, todavía más bella, casi un ángel, consumida por el exceso de su dulzura, expiró suavemente. La hostia no se encontró más. No se explica su desaparición. Fue porque Juliana, con la fuerza del amor, atrajo la hostia e hizo que penetrase en su pecho. O porque Jesús, hostia, volvió al cielo con dicha esposa para celebrar las bodas eternas. Su resto reposa en la Basílica de la Anunciación, en Florencio. Fue canonizada por el Papa Clemente XII, en el año 1737. Con el paso de los siglos, muchas mujeres han adoptado el género de vida de los frailes siervos de Santa María, como modelo del seguimiento de Cristo y de servicio a la Virgen. Algunas viven en su propia casa, otras en comunidad. Tienen a Santa Juliana, después de la Virgen, como maestra de vida espiritual y de actividad apostólica. Y así, aunque esta Santa Florentina nunca fundó ninguna congregación religiosa, la invocan y veneran como madre.